Y terminamos Génesis 48, 49 y 50. Una bendición para cada hijo. Me gusta mucho esta lectura como cierra con una bendición. Jacob es un hombre muy inteligente, muy conectado con Dios, que tiene gran temor de Dios. Y él vivió en su juventud un pleito con su hermano propiciado por la mamá porque le roba la bendición a Esaú. Ahora Jacob tiene 12 hijos y él está en un dilema. Así que él termina declarando una bendición para cada hijo de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos. Y vaya ejemplo y promesa que queda aquí escrita para ti, para mí, que tenemos de dos o tres, cuatro, cinco o más hijos. No te preocupes, la bendición no está limitada solo para uno. La bendición es para cada uno en lo particular. Así que la promesa es para ti, la promesa es para tus hijos. Haz la tuya. Que Dios te bendiga. Y si tienes más comentarios sobre promesas que descubriste en Génesis, escríbenos y dinos cuántas promesas más advertiste, recibiste e hiciste tuyas. Dios te bendiga.